¡Hola! Soy MarioStoro0XD, estamos aquí en un nuevo vídeo de Legend of Zelda Ocarina of Thine. Ya vamos a salir del bosque Kokiri, ya nos toca salir del bosque Kokiri. Bueno, muchas gracias por todo el apoyo que le habéis dado a los vídeos anteriores, a este. Muchas gracias por todo el apoyo, veo que el canal va subiendo también. Muchas gracias a todos, los nuevos y los viejos. Ya hemos ganado suscriptores, muchas gracias por todo. Y bueno, vamos a salir del bosque para seguir la aventura de Zelda. Ocarina of Thine, un tremendo fuegazo de la sala de Zelda. Los Kokiri no podemos abandonar el bosque, es una muerte segura, no aprender a salir del bosque no. Sí, pues, salir del bosque que pasa. Hasta luego. ¿Ya te vas? Siempre supe que algún día abandonaras el bosque Mario, porque no eres como mis amigos y yo. No pasa nada, porque siempre seremos amigos, ¿no? Toma esta ocarina, cuídala bien. Tienes la ocarina de las hadas, es un recuerdo de Sharia. Toca la ocarina y ponte la táctica para usarla. Puedes entonar diferentes notas con L, I, X, A y R. Usa B para dejar de tocar o empezar la melodía de hoy. Espero que cuando la toques te acuerdes de mí y vengas al bosque a visitar. Tenemos que tener la ayuda gran pan. Dios salgo. ¡Suscríbete al canal! 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 El puto castillo de los... Ya estallé el huevo otra vez, a tocar los huevos todavia Eh, madre, aquí La princesa se encuentra en el castillo, procura esquivar a los guardias En este área el tiempo transcurre de forma habitual Sin embargo se detiene cuando estás en el rancho del lado de la ciudad Para que el tiempo pase normalmente deberás abandonar la ciudad Y bien, ¿a dónde te dirigís ahora? ¿Quieres que te lo repita lo que he dicho? Muy bien, eres un chaval muy listo, que tengas o ti Voy a leer eso No puedo leer ese Ese ya no lo veo Ese ya no lo veo ¿Dónde se guarda? Le voy a darle la puerta de puerta subida Tengo que pagarle la plata esa Prefiero en el país Sí ¡Ehe! Tú, alto ¿Qué haces tú aquí? ¿Van a ser castillo, niña de lata? ¿Tiempo te voy a buscar a mi padre? Seguro que se quedó dormido cerca del castillo. Menudo elemento está hecho. Al acabar de buscarlo te daré esto. Llevo tiempo incubando este huevo con mucha dedicación. Es un huevo extraño. Parece como si algo se moviese en el interior. En la pantalla de objetos puedes asignarlo a... Bueno, y a ver qué ocurre. Vamos para allá. Voy a hacer una cosa. Le voy a hacer equiparme el huevo. Aquí. Es que se necesita el puro de... A ver, si no lo hago mal, yo tenía otro. Voy a pasar por aquí. Voy a salir. Uno más, uno menos. A ver, esto lo sé por qué juego en las otras áreas. ¿Cuáles son estos? Hay que hacer lo que es rightosos. Aquí, aquí hay que ir. Que ahí está. ¿Qué es hasta aquí? Y aquí acá. ¿Qué es esta aquí? Y aquí. Vamos a ir moviendo esto Perfecto Vamos a acercarlo Porque la ha empujado hacia la rata esa Vamos a ir para el otro momento Mientras que se pasa la noche Vamos a ir Vamos a ir bogeando un poquito el juego Vamos a ir bogeando un poquito el juego A ver si se pasa esto ya Mira, sale un coco del huevo Que está sucumbando, es el mirador de la vida No, bueno Pues ahora lo despierto con la gallina ¿Qué diantres? Es que no se puede echar una cabecilla en paz aquí Hola, ¿quién eres? Estás en lo cierto Soy Talon, el último del rancho Loalón He ido al castillo a entregar la leche Cuando me he sentado aquí a descansar y me he quedado dormido ¿Qué? ¿Qué mal me estás buscando? Ya me la he cargado ¿Cómo se va a poner? Le he dejado a tirar esperándome Me va a caer una regañina de las que marcan época Por acá Ahora vamos a hacer nosotros lo que tenemos que hacer Y vamos Y vamos, vale No sé para que soy el leonero de Hyrule Y me tengo que entrar por la guardia de atrás Chiste un beso Te lo vio Chiste un beso No sé para que el leonero de la casa Porque el leonero de la nariz No sé para que el leonero de la recognize Para que el leonero de la nueva Esto puede salir muy bien, hermano. Esperemos que salga bien. ¿Qué salió? 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 ¡Vamos! Vamos. Vamos a ver a las ventanas. Está listo de que se ven. ¡Ya no está! ¿Para? Esperamos. Eh, tú, no te quiero. ¡Hostia! Tiene una bomba, cabrón. Vale, ¿esa está el exil? Esta sí es verdad, están en las tuberías. Es un nivel de maravilloso. Es el primer mundo. Es una ropa. ¿Cómo sirve? ¡Celda! ¿Esa es tú? ¡Ay, Galán! ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Cómo has burlado a la vigilancia? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es una hada? Entonces vienes del bosque. Porque a realidad no tendrás la piel espiritual, ¿verdad? Es una gema verde y brillante. ¿La tienes? No. No sé. Justo lo que pensaba. He tenido un sueño. En él, unos novarones oscuros se arromaban sobre Heron. Entonces una hada de luz salía del bosque aterrasado a las nubes y se iluminaba la tierra. La luz se transformaba en una figura que sostiene una tela verde y brillante e iba seguida por un hada. Sabía que ese sueño era una profecía de alguien del bosque vendría. Y pensé que quizás tú serías aquel que ha de venir. Pero es que mal educado soy. Me he puesto a hablar sin parar y hasta había olvidado presentarme. Soy Zelda, la princesa de Hyrule. ¿Cómo te llamas? ¿Mario? ¡Qué raro! Me suena muchísimo. Bueno, Mare. Voy a contarte el secreto del reino salvado, transmitido de generación y generación entre los miembros de la familia real de Hyrule. Por favor, prométeme que no se lo contarás a nadie. No. De acuerdo. Esto es lo que dice la leyenda. Ya, se lo contarás a esa puta leyenda esa. Perdón. Las tres dioses ocultaban la trifuerza que encerraba el poder de los dioses en algún lugar de Hyrule. El poder de conceder un deseo a quien tuviese la trifuerza en sus manos. Si una persona de corazón puro pide un deseo, llevará a Hyrule a una próspera de dos de horas. Si alguien malvado de reina suelta el deseo y su mundo se asumiría en el mal, eso es lo que fue, profetizando. Por eso los viejos sabios se hicieron construir el Templo del Tiempo, para proteger la trifuerza dentro de la oscuridad. Así es, el Templo del Tiempo es la puerta de entrada al reino salvado desde nuestro mundo. Pero esa entrada a esto se da por una piedra que llaman el Portal del Tiempo. Para abrirlo se dice que hay que reunir a estas piedras espirituales. En esta es otra cosa, el tesoro de la familia real, la ocarina del tiempo. ¿Ya has entendido bien la historia? Sí. Estupendo. He olvidado decirte una cosa. He estado echando un vistazo por la ventana. Y actualmente en mi signo a los nuevos negros quiero que representan a ese hombre que hay ahí. ¿Quieres mirar por la ventana? Bueno. Por favor, como no te desprisas, se acabará yendo. Dios, qué cabeza. ¿Ves a ese hombre de la mirada aviesa? Es Ganondorf, el jefe de las criudas. El pueblo que yo vivo procede al este del desierto. Aunque le he jurado de la nata a mi padre, sé que en su corazón habita la ventana. Los nuevos nubares que curan en Hyrule en mis sueños yo creo que se me lo dicen a ese hombre malvado. Dios, qué feo es. ¿Qué ha ocurrido? Te ha visto. No te inquietes. No sospecho cuáles son nuestros planes todavía. Sí. Le encontré el sueño a mi padre. Él no cree que se trate de una profecía. Pero yo prefiero la situación maligna de la nata a ese hombre. Ganondorf anda detrás de ni más ni menos las refuerzas del reino sagrado. Seguro que ha venido a Hyrule a por él. Y quiere conquistar a Hyrule, mejor dicho, en el mundo entero. Somos los únicos que podemos proteger a Hyrule, Mario. Por favor. De acuerdo. Gracias. Dios, coño. Mucho me temo, tengo la sensación de que ese hombre va a distribuir Hyrule. Tiene tanto poder, pero ha llegado en el momento justo. Debes impedir que hagana el salvador de la nata a 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 la nata. Proteger la nata a 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 la nata. ¿Mis fuerzas? Bueno, la protege ella. Busca a las otras dos piedras del futuro. Hay que hacerse con las de fuerzas antes de que hagana y acabar con él. Y otra cosa. Coge esta carta. Seguro que te resulta muy útil. Es una carta de celda. Caramba. Está firmada por la misma celda. Y el hermano de la nata a la nata a la nata. Gracias. Hasta luego. Yo no puedo hacerme nada. Eso sí. Oh, Impa. ¿Qué pasa? Creo que es Impa. Aunque ya lo hemos jugado. Entonces sí que soy Impa. Impa. ¿Qué pasa? Soy Impa. El pueblo Seika. Mi deber es proteger a la princesa celda. Todo está ocurriendo tal como ella pretende. Es un chico muy valiente. Pues ha aprendido una gran aventura, ¿verdad? En el sueño de la princesa yo le enseñaba una melodía a aquel que venía del bosque. Es una vieja melodía que ha custodiado la familia real de gen. 10 y gen. 10. Y he tocado esta melodía para la princesa celda como un... No, 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 no. Sus notas enseñaron su poder miserioso. Presta atención. Si te la puedo tocar rápido con la botana, no, no, no. ¿Tú crees? Mira, mira. Ya, si es que rápido lo toco con la botana. Mira, eh. Atentos. La nana de celda. Has aprendido la nana de celda. Debemos evitar que te vean los soldados del castillo. Te iré hasta la salida. Eres un muchacho muy valiente. Debemos proteger la bella tierra de Irube. Fíjate bien. Eres una botana de la muerte. Aguado de los gones. Eres por ser la pelea espiritual del fuego. Para los pies de la montaña de la muerte se encuentran en mi pueblo. Kakariko. Allí nací y crecí. Seré mejor que hables con los lugareños antes de subir la montaña a la muerte. La canción que te he enseñado tiene un misterioso poder y solo los memes de la femenina real pueden aprenderla. Recuerda que te servirá para demostrar tu conexión con ellos. La primera es la guarda de tu regreso al castillo. Con las pedras. ¿Recuerdas? Hacíamos en ti. Se ha marcado la guarda. Se ha marcado la guarda. Se ha desaparecido. Vamos a Kakariko y lo dejamos allí. Vamos. Muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Vamos, 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 vamos. No había sido un capítulo de textos. Parece ser. Kakeriko. Dios, los gallinos. Hola, buenas tardes. Ding dong. Ding dong. Soy del suelado del reloj de Kakariko. La hora es... Hola, chavales. El alma de celda ha abierto el pueblo a todo el mundo. Bueno, todavía no hay muchos habitantes, pero algún día este pueblo será como la ciudadana de Iruly, vaya que sé. Suas escaleras de la zona norte del pueblo para llegar al sendero que lleva la montaña a la muerte, pero necesitas un salvoconducto real para subir a la montaña. Primero le meto una bajaza a la cara. Y vamos a dejarlo ya por aquí. Así que, que os vaya bien. Gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Y ahora, y antes de todo, más del 64,2% no está suscrito, así que suscribiros. Y a este botoncito rojo que es totalmente gratis y darle también al pulgar hacia arriba. Así que, sin más dilación, os dejo por aquí y nos veremos en el siguiente vídeo, que seguramente es de Balaran. Así que, hasta otra. Chao.